El ex presidente Donald Trump dijo que se sentía ofendido por el respaldo del presidente ruso Vladimir Putin a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Los comentarios de Trump se producen después de que Putin, en un comentario burlón a principios de la semana pasada, dijera que Rusia quiere que Kamala Harris gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos y criticó su risa contagiosa como una razón para preferirla ante Donald Trump. El apoyo a Kamala, me sentí muy ofendido por eso, me pregunto por qué apoyó a Kamala. No, él es un jugador de ajedrez, dijo Trump a sus partidarios en un meeting en Wisconsin en referencia a los dichos del presidente ruso Vladimir Putin, que por su parte hizo un comentario irónico un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a dos ejecutivos de medios rusos por un supuesto plan ilegal para influir en las elecciones de ese país, citadas para el mes de noviembre y con propaganda pro-rusa. El presidente de Francia no podría haber haber pasado si rocketas por un base mucho de los presidentes General las relaciones que la presidencieron de Estados Unidos